Verga, tiene su línea, es de los primeritos que hablaba ahí del ayuno y la dieta keto y la chica. Y ayer me gustó que invitó a un vato, no lo conocía, un doctor, y que hablaban de, pues empezó con unas gráficas, que la obesidad desde 1900 y cómo va en aumento la obesidad. Y tenía en relación el tema del azúcar y los aceites vegetales, el famoso aceite de carro que siempre estoy yo diciendo. Entonces lo que a medio le entendí, porque la neta estaba en inglés y pues yo no, yo no very speak English y la chingada y pues pinches escuelas públicas, ya sabes. Sí, sí, pues sí, es la verdad. Lo que entendí de la gráfica porque le puse, ah no, estaba en español, no acuerdo. Y ahí llevaba yo también dos, tres copillas, ¿no? Y a lo que decía el vato es que el consumo de azúcar no ha aumentado tanto. O sea, sí, la raza sigue comiendo azúcar, pero lo que ha aumentado un chingo son los aceites vegetales. O sea, el tema era los aceites vegetales, por eso me llamó la atención. Ay, lo vi, dura como 40 minutos ahí, estaba interesante. Y el vato lo que decía es lo mismo, o sea, que todos los ultraprocesados tienen aceites vegetales, mencionaba el pelado de daño en las mitocondrias, las productoras de energía en nuestro cuerpo, por eso viene la resistencia a la insulina, entre otros factores. O sea, al final decía el vato, es que, y esto va en aumento, esto va en aumento. Hoy hice una publicación, que a veces, a ver si me la entiende la raza, que decía, la gente no engorda o la gente no aumenta de peso por comer mucha comida. Precisamente ese es el problema, no comen comida. Me inspiré del podcast que vi ayer, porque realmente, güey, o sea, conmigo no ha llegado nadie, a lo mejor ustedes son las primeras, pudiera ser, que me digan, eh, doctor, es que yo como mucho aguacate, güey, por eso engordé. O yo como mucho salmón, eh, doctor, es que yo como un chingo de salmón, güey, por eso engordé. Eh, doctor, es que yo como mucha, no sé, atún, y por eso engordé. O es que yo como mucho, mucha carne, doctor, a mí me gusta mucho el ribeye. Y yo cuando voy al restaurante, no, 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 a mí ya, a mí dame un ribeye, güey. Y por eso engordé. O yo como mucho brócoli, es que por eso engordé, doctor. Las mañanas me despierto, güey, o en las madrugadas, güey, o después acá del, del, de la pasión con, con la pareja. No, hombre, lo mismo que se me antoja, ay, es un pinche brócoli. Es claro que no, cabrón. Nadie engorda por comer brócoli, nadie engorda por comer huevos, nadie engorda por comer ribeye, nadie engorda por comer aguacate. ¿Qué es lo que te engorda? Esto. Si no eres de refresco, eres de galletas. Si no eres de galletas, eres de refresco. Si no eres de refresco, eres de papitas. Si no eres de papitas, eres de triangulitos. Si no eres de triangulitos, eres de rueditas. Si no eres de rueditas, eres de cerveza. Si no eres de cerveza, eres de helado. Si no eres de helado, eres de pasteles. Si no eres de pasteles, eres de pan de dulce. si no es de pan de dulce, o sea, si no es chana es Juana, güey, pero es de todos o como dijo, claro así lo dijo una morra el otro día, doctor a mí culpable de todo, todo hago y si a eso a ese tipo de productos que esto no es comida, estos son tóxicos, son ultraprocesados son pues le llaman comida chatarra pero no es comida, para mí la comida te va a nutrir, güey, o sea tiene una función y esto no te nutre en una chingada, bueno si a eso le sumas sedentarismo ¿qué es esto? que no hagas ni madre que literal, tu único ejercicio es lavarte los dientes si a eso le sumas estrés todos viven con estrés aquí no ha llegado, bueno, la otra vez hay una señora que dijo, no, yo no tengo estrés, yo estoy a toda madre bueno, qué bueno, bien por ella pero el 99% de mis pacientes me dicen, vivo con mucho estrés mucha presión, el trabajo la pareja, el niño los gastos tengo un niño con discapacidad tengo mis papás enfermos tengo unas deudas me está chingui chingue copel o sea, ay güey o sea y si a eso le sumas también, güey, que duermes mal que tu mayor periodo de sueño son 5 horas pues comer, esto es un caldo de cultivo, güey hace cuenta que pusiste todos los ingredientes para el ceviche le pusiste limón le pusiste pescado le pusiste pepino le pusiste cebolla le pusiste tomate le pusiste sal le pusiste pimienta ahí está el ceviche pusiste ultraprocesados pusiste aceite de carro pusiste sedentarismo pusiste estrés pusiste mal sueño y te llevas de la chingada con tu familia con tu pareja con tus amigos ay güey pues todo eso va a fumar entonces si tú ya sabes cuál es la causa del problema actúa en ese problema está bien sencillo es que ayer le hice un cuate le puse el ejemplo del carwash no sé si vieron el video y le digo el video porque es el carwash sí imagínense ustedes sí, ahí traen un poquito de sobrepeso ahí se les están pasando las cucharadas está bien tampoco no es como que se me están desbordando pero ya trae sobrepeso imagínate que tú llegas a mi carwash y traes el carro sucio yo las veo a ustedes como dos carros sucios o dos camionetas sucias o dos mamamóviles sucias llegan ahí en la siena ¿no? y tú chino es que ahora con las lluvias dejé la camioneta afuera porque yo me fui a Detroit a visitar a mi tía y pues es que yo yo no supe nada yo no sabía nada de huracanes yo estaba allá en la pinche nieve y la chingada en la novela ya nada más cálmate hombre ya pásale al carwash primero paga ya fuiste y pagaste en el carwash guay pídete el super plus con aroma chingado a comida real o sabor aguacate ¿y qué pasa? entonces sigues bien preocupada así como a lo mejor estoy bien preocupada por mi peso la insulina tengo resistencia a la insulina bueno aquí vamos a suponer que la resistencia a la insulina es que tu carro está todo cochino o tu camioneta ya cálmate hombre ahorita la arreglamos porque para mi arreglar la resistencia a la insulina es dos por dos está bien sencilla la fórmula y lo he hecho con muchos pacientes y luego ya digo bueno ¿qué vamos a hacer? pues ¿qué vamos a hacer? miren primero va a pasar aquí por este túnel un túnel no 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 a ver ¿cómo que un túnel? a mí no me gusta pasar por túneles doctor es que yo me empiezo a poner bien hermoso tienen que pasar por el túnel primero para que esté ahí Panchito y Panchito le va a disparar le va a disparar a mi camioneta no 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 doctor no a mí a mí no no a mí no me gusta que le avienten agua si no me le vaya a rayar la pintura puras pinches trabas y luego ¿qué sigue? no pues va a pasar acá por el de donde salen los pinches los mechudos ahí los plásticos no 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 porque una vez yo me acuerdo que hace tiempo que la antena que me la chingó que no no puras trabas ¿y qué le va a caer ahí? ¿le va a caer jabón? no no a mí no me gusta que a mi camioneta le caiga jabón porque las pinches toxinas no que el medio ambiente y que la chica y luego ¿qué sigue? no pues va a pasar ahí por el al número 3 y ahí va a estar Luisín y Luisín no 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 a mí no me gusta que ninguna extraña empiece a tocar mi car oh que la chica entonces pues haz de cuenta que yo en el cargual le digo oye mijita no me dejas hacer nada ¿cuál es la razón o cuál es la referencia? ¿y me va a quitar el refresco? sí comadre no es que yo no puedo dejar el refresco no no está cabrón doctor no no que a mí quíteme al marido pero no me quita el refresco la madre güey oye me va a quitar el pan no es que yo soy bien panera no doctor no yo a mí no a mí no me quite la conchita porque la go que la chica oye tengo que hacer ejercicio sí no a mí no me gusta el ejercicio doctor lo que puedo hacer es a lo mejor me salgo a caminar aquí como los perros aquí le doy una hay que una vuelta al parque y pero pues comadre le dije mami voy a ir con este doctor no sé qué como tardó o sea estás muy este cotizado sí estoy cotizado viendo las historias y todo y entonces así mi mamá dije ¿a quién estás viendo? no sé qué y ya le dije no mami sigue este doctor no sé qué y ahorita vas a ir si ese doctor es sí o sí ejercicio a huevo es que el ejercicio es como bañarse ay no 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 eso a mí no me gusta y le digo sí mami pero ya sé que es lo que me va a decir y ya o sea sí ya sé o sea pero ay no no es que ejercicio es que es lo que te digo puras trabas compadre y me voy a poder decir es que yo no me puedo tomar el café si no lo endulzo señora ya deje de sacar ya dulce y me voy a tener que dormir temprano ah no a mí me gusta desvelarme porque me pongo a ver a Poncho de Nígres ahí en la casa de mis sueños y oiga doctor y a mí no me gusta a mí no me gusta llevarme comida al trabajo entonces yo siempre pues yo llego al food court y un día me voy al Kenfuchi y el otro el de la estrellita y el otro voy ahí a la a la dominator y al otro acá el del otro güey y al otro con la pelirroja y o sea puras trabas lo mismo es con el con lo del car wash también hay uno que se llama el dermatólogo también le hace cuenta lo mismo del car wash pero el dermatólogo es lo mismo que vas con el dermatólogo traes un chingo de granos en la cara y pues llegas con el dermatólogo que te dicen que es muy bueno allá en ¿cómo se llaman estos cuates? skin group ese cuate con San Pedro el valle traes un chingo de acné de toda la vida y llegas con el dermatólogo y el dermatólogo te dice ¿cómo estás? no muy bien y pues si estás y luego te pone una foto así de de un caso clínico donde dice mira cómo estaba y mira cómo estaba ahora y tú eso es lo que yo quiero doctor y luego mira te pone otro caso eso es lo que yo quiero no no ustedes me dijeron que usted es la mera pistola y mi compadre Osvaldito y la chinga y empieza ahora sí que empieza Osvaldito a decirte bueno lo primero que vamos a hacer es te vas a empezar a lavar la cara con este jabón y tú le dices ay doctor es que hay un problema ¿qué problema hay? a mí no me gusta sentir jabón en mi cara no sé no ay no no y empiezas a hacerle así Osvaldito así nomás como que chinga ¿y qué otra cosa? no pues mira también te vas a tomar este medicamento ahí la isotriotinoína o la chinga no sé ah no a mí no me gusta nada tomado no no a mí siento como que me ahogo Osvaldito así nomás chinga con este cabrón ¿qué más? bueno vas a venir dos veces por mes a unas sesiones de láser digo te estoy inventando el tratamiento yo no soy dermatólogo vayan con un dermatólogo ahí está mi compadre Osvaldito oye unas sesiones de rayos en la cara no 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 es que me quedas bien lejos yo no puedo no si muy apenas y vine ahorita olvídese de las sesiones Osvaldito así ya empieza ya chingado también en las noches antes de dormir te vas a poner esta pues esta crema este gel ay no no a mí yo antes de no a mí no me gusta nada no no ya le dije que ni jabón ni me voy a poner cremas entonces el pinche Osvaldito dice oye güey pues qué hago pues qué hago ayúdame a ayudarte cabrón entonces si el paciente no quiere dejar el refresco no quiere dejar el pan no quiere hacer ejercicios quiere seguir de pedote se duerme mal se desvela vive con estreñimiento le gustan los taquis lumbre madre pues es que está bien cabrón yo creo que por eso la gente ahora sí como dices tú que oye es que estás muy cotizado pues sí sí afortunadamente hay trabajo bendito Dios pero no es porque yo sea el mejor referente en nutrición y que los gramos y que y que los puntos 5 8 de la vitamina D con los omega 3 que no se mezcle la cúrcuma créeme que no güey no lo soy pero soy muy sincero en decirte las cosas y sé lo que funciona a mi entender digo cada quien entiende las cosas como como cree hay gente que solamente viendo mis videos nada más los puros videos no tienes idea los mensajes que me llegan que chingón se siente doctor le escribo desde Costa Rica pura vida y 25 kilos abajo bien apegados al manual y órale que chingón o gente que andas caminando en la calle eh güey eh llevo 14 kilos abajo viendo tus videos con madre que bueno o en tiktok oye no hombre ya vi tus videos oye no hombre ayúdame acá de ver un mensaje todos los días me llega un mensaje hay lugares que con madre ayer consulté una señora en hawaii quien chingados me conoce en hawaii cabrón quien güey la señora pues la señora la señora que consultó ayer no si me ha aventado hawaii he estado en francia he estado en españa he estado en hong kong he estado en japón he estado en costa rica he estado en venezuela he estado en colombia obviamente eeuu méxico canadá o sea wow que chingón que chingón están ustedes bajar de peso están ustedes nada más tienes que quererlo como dice mi compadre hay que dice el cuadro del medio parte importante de la curación está en la voluntad de sanar si tú no quieres güey si tú no te quieres no me quieres dejar meter tu carro al car wash si tú no quieres hacer las indicaciones de Osvaldito pues pues como chingados te quitamos el acné ahí les va número uno déjenlos ultraprocesados tú sabes si eres de las de Barcelo eres la de Sabrina saca los ultraprocesados de tu día a día limpien su alacena ya todo vámonos 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 para afuera dos basen su alimentación y ojo a la palabra basen su alimentación en proteína carne pollo pescado borrego lechón cabrito ciervo pulpo pato pavo venado jabalí bisonte cocodrilo dragones la proteína animal ay doctor ya no se complique yo soy de pollo y carne pollo y carne muchas verduras brócoli calabazas champiñones pimientos espárragos cejotes cebolla morada cebolla blanca zanahorias lechuga tomate pepino y grasa aguacate aceite de oliva mantequilla buena búsquense una mantequilla buena orgánica de vacas contentas juguetonas y la chica cuando tú veas tu plato tu plato debe de tener buena proteína carne pollo pescado etcétera buena proteína muchas verduras y aguacate así como lo vemos en el en el en las imágenes allí tienes carne tienes huevos tienes verduras tienes nueces proteína vegetales y grasa carne nopal lechuga proteína vegetales y grasa huevo con pimientos caldillo esa foto no me gusta picadillo con verduras proteína vegetal y grasa carne verduras un chicharrón con aguacate proteína vegetales y grasa pescado con aceitunas negras nueces almendras brócoli ensalada proteína vegetales y grasa deshebrada nueces huevo verduras ensalada proteína vegetal también simple si tú ves tu plato tu plato que tenga carne pollo pescado verduras y aguacate se chingó cuántas comidas hacer al día un desayuno una comida una cena tres comidas lo bien visto socialmente hablando eviten los snacks de preferencia no estar comiendo entre comidas que ay ya son las once y ya me toca mi barrita y no no te toca nada me te toca no sé un vaso de agua pero dejar de estar comiendo a cada rato yo no soy fan del snaquero no lo veo necesario ten un desayuno si te gana la ansiedad no pasa nada te chingaste una manzana unas almendras unas nueces no le veo problema pero el problema es que entre más veces comas al día empiezas a tener más hambre o sea todo el día vas a tener hambre entonces yo no tengo tema con una manzana y unas almendras y un agua mineral está perfecto el snaquero yo lo haría el problema es que cuando no tengas las almendras y la manzana pues te vas a ir a la barrita y la barrita te va a llevar a la galletita y la galletita te va a llevar al gancito y ya valió madre entonces yo prefiero evitar y si tú tienes un buen desayuno por eso desayunen bien mujeres y que desayuno no pues me comí un huevo con un pedacito de pan es que eso no es desayunar cabrón esto es unos tres cuatro huevos con machacado con jugo o sea desayunos densos o sea pachones les digo yo desayuno comida cena cene temprano y desayune tarde a qué hora lo más temprano que puedas trata de cenar lo más temprano que puedas yo por ejemplo ayer me fui a cenar bueno te iba a decir me fui a cenar con la familia pero me fui a cenar solo con la familia yo soy mucho de mis tiempos si yo te digo en media hora en media hora o sea si te digo que en 20 minutos en 20 minutos entonces ayer yo terminé la consulta temprano y le digo a mi mujer oye vamos a cenar le digo te veo en 30 a tal lugar no está bueno yo llegué llegué en 25 o en 20 terminé de hablar la videollamada Hawái y dije para cuando lleguen ellos ya esté la comida servida oye pues tráete esto el salmoncito y la chingela oye pues empezó a llegar la comida y yo ya había terminado la consulta y pues son tan y la comida y luego llego mi plato un salmón ahí la chingela oye sorry we pues yo me voy a comer no llegaron una hora después y la chingela y le digo oye we sorry we pero digo también yo por los tiempos digo ahí las acompañé y bueno llame un pedacito de esto y la chingela pero traten de cenar temprano chicas lo más temprano que puedan y trate de desayunar lo más tarde que puedan lo más tarde por ejemplo hoy ayer sería a las 7 ahorita son las 11 de la mañana yo no he comido nada ¿cuántas horas llevo sin comer? 16 horas y fresco y si ahorita me dices vamos a chipín que lo subimos sin pedos o sea no estar comiendo a cada rato es a lo que voy o sea traten de darle de perdida un ayuno entre 14 y 16 horas me parece muy bien siguiente punto ejercicio hagan ejercicio mujeres me canso de decir así como dijo tu mamá no hay que hacer ejercicio pesas hagan pesas déjense de ay que me fui aquí que nada pesas que fijas del pilates no está bien está bien todo lo que te implique fuerza o sea pero si tú me pones como de un gimnasio con pesas y una rutina normal a un pilates reformer como que con que vamos a ver más cambios con la alimentación es que así así entrenes con 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 el que quieres o la comida y te lo dice alguien que muchos años hizo ejercicio hice pesas y yo no veía cambios porque no sabía comer no comía bien entonces si tú me dices doctora a mí me mal pilates performance trainers y la chingada dale wey dale yo no te quito la intención si tú sientes dolorcito al día siguiente del entrenamiento y sientes hoy si me duele la piernita hoy si me duele la nalga hoy si me duele el brazo hoy si me duele el abdomen dale wey pero si tú notas que vas y a lo mejor lo puedes alternar con unos días de pesas o a lo mejor con una rutina que yo te puedo armar en tu casa yo quiero eso si me niego a hacer no 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 en público ajá en público en público te la compro no está bien no que sea en mi casa no yo te hago la zona sentadillas lagartijas abdominales te compras un rack como esto de mancuernas pelotas le puedes dar le puedes dar con madre muy bien y por ejemplo tú que ahorita no has comido nada haces ejercicio si yo acabo de entrenar ahorita le di tríceps o sea ese de que tengo que comer antes de entrenar no es cierto yo le di hoy trabajamos tríceps hoy se pagó la renta como digo yo en la mañana si yo regularmente hago yo regular bueno más bien yo siempre entreno a las mañanas muy rara vez te voy a entrenar en la tarde noche muy rara vez y en el 90% de los casos lo hago o en el 95% de los casos si lo hago en ayuno honestamente ok siguiente punto ya palomeamos el ejercicio sería el dormir bien traten de no desvelarse tengan sus 7 horitas 8 horitas de sueño ahí más o menos llévatela y el estrés ya es el último ya para ya para empezar tengo videollamadas todos tenemos estrés todos tenemos broncas todos tenemos problemas todos tenemos deudas yo tengo un chingado carpintero que desde hace 9 semanas le pedí una litera y puras largas no la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana y aguánteme y aguánteme y aguánteme y si nomás que pues el niño ya van a ser entonces necesito pasar los otros niños a la otra litera para posarle esa cuna que es la de la niña que ya tiene dos la logística de la casa todos tenemos estrés deudas como le digo a mis pacientes pásame tus deudas yo te paso las mías pásame tus empleados yo te paso los míos muchas fichitas pásame tus reteros yo te paso los míos pásame ahora sí que pues sí pásame tus problemas todos tenemos broncas asombré de todos pero tratar ahí un poquito yo de por ejemplo ahorita lo que me tiene enganchado es lo del carpintero qué puedo hacer enojarme estar molesto todo el día irlo a buscar echarle madres o simplemente esperar y hacer como que güey pues ni modo fue una mala elección haber agarrado pendiente ahí de Facebook de Marketplace para que ya no entren al Marketplace a buscar carpinteros yo no busqué carpinteros buscaba literas pero bueno ¿qué hubiera hecho? la semana pasada fui a Costco y vi una pinche litera ya hubiera comprado la del Costco ya hubiera quitado el pedo a lo mejor un poquito más carita y no iba a ser de tres porque yo quería porque yo quería una de tres con una escalerita y que el niño se resbalara por el otro lado o sea algo más chido pero hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están entonces también el tema del estrés la meditación tratar de tener como una mejor pues sí una mejor actitud mediten relájense y recuerden que si tienes solución ¿por qué te preocupas? y si no tienes solución ¿por qué te preocupas? entonces cambiar un poquito acá el mindset y tratar de pues hacer esto de una manera integral ¿estamos? sí yo las voy a ver en un mes te vas a echar tres kilitos cuatro kilitos no sé yo las voy a ver en dos meses ya vas a llevar siete a lo mejor seis está bien y luego en tres meses ya vas a llevar diez tú también nueve, diez y para navidad comadre quince kilos dieciocho kilos quince kilos dieciocho kilos pero están ustedes nada más sigue la línea del manual siempre me dice la gente al final de la consulta oye doctor ¿y por cuánto tiempo voy a hacer esto? por siempre yo le digo ¿por cuánto tiempo quieres que salga agua de la llave de tu casa? no pues toda la vida ¿por cuánto tiempo te quieres bañar? tú no pues toda la vida ¿por cuánto tiempo quieres que haya luz en tu casa? no pues toda la vida ¿por cuánto tiempo quieres la pensión de López Obrador? pues toda la vida el comer bien y el tener disciplina en todo esto pues ojalá y pudiéramos manejarlo la vida los Captain Gracias.